El viaje de mierda, que apesta mierda, que este mundo enfermo, apesta, a mierda con todo, no se sorta mierda, que hasta mierda, que este propio mundo enfermo, apesta, a mierda con todo, ¡Gol! La mierda con todo No me importa una mierda Una cancha mierda del mollo La mierda, la mierda, la mierda Tu anda, la mierda, la mierda ¿Qué es tu? La mierda, la mierda Tu anda, la mierda, la mierda La mierda Tu anda, la儿, la mierda Tu anda, la mierda La mierda La mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!